Tiene la vida de los perros que tiene Te veo una amnestilla y te mata 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 Te mata con el perro Este video luego te lo pasa a ti ¿No? Te veo que estoy grabando, ¿sabes? Está dando miedo el chico, ¿sabes? ¿Qué? Está dando miedo el chico Va a caerse a hacer esas tonterías Una profesión, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.